La temporada 16 está a punto de salir, pero hay algo diferente. Parece que el poder dorado regresa, casi todos los villanos e incluso Harumi. ¿Cómo es posible si la vimos morir aplazada por un edificio? Si esto no es el final de Ninjago, en serio, no sé qué lo será. Así que hoy veremos el posible final de Ninjago. Esperen, ahora me estoy dando cuenta que... Thunderfishing sin Ninjago Leaks tienen razón. Mucha de esta información es gracias a Promobricks y un poco de los tweets de Tommy. Sí, ya saben a dónde va esto. Ok, ahora vamos al apartado de revelaciones y teorías, con spoilers. Y es que regresan 6 villanos antiguos. Astigra, del capítulo de fuego. Estado, viva. Última vista, prisión Critarium. Acerca de... Una serpentín que fue encerrada por cientos de años en una pirámide, donde fue librada por los villas accidentalmente. Tiene capacidad de absorber un poder elemental y usarlo. Objetivo, matar al Sensei Wu. Valjelis, alias el Brujo Calavera, de Maestros de la Montaña. Estado, vivo. Última vista, Shintaro. Acerca de... Él es el gobernante de la ciudad de Marfil de Shintaro, pero cuando su reino empezaba a hundirse en la miseria, un comprador misterioso le ofreció una gran paga por la Benchton, una piedra que abunda de abajo del reino, por lo que esclavizó a dos razas para que minara todo lo posible. Objetivo, vender la Benchton. Misteri, de hijos de Garmanon. Estado, muerto. Última vista, Torre Porc. Acerca de... Una indignidad misteriosa que salió con los hijos de Garmanon por razones desconocidas. No se sabe mucho acerca de él. Fue destruido por Garmanon tras desobedecerlo. Objetivo, desconocido. Pythor, de la Ascenso de las Serpientes. Estado, vivo. Última vista, Barrancó a los Ancianos. Acerca de... Él es el último Anacondra. Es un serpente que ha logrado unir a todas las tribus y usarlos para liberar al gran devorador. Pero al ser derrotado, ha buscado varias formas de conquistar Ninjago, como alirse con un espíritu o incluso haber ayudado a los propios ninjas para que nadie interfiera en sus planes. Objetivo, conquistar Ninjago. Parumi, de hijos de Garmanon. Estado, muerta. Última vista, enfrente de la Torre Borg. Acerca de... Era hija adoptiva de la familia real. Y tras el despertar del gran devorador y la pérdida de sus padres biológicos, vio a Garmanon como un salvador de la ciudad, así que lo tomó como un héroe. Para años en el futuro, revivirlo y tratar de conquistar Ninjago. Pero lo aplastó un edificio. Objetivo, matar a los ninjas. Esperen, falta uno más. Sí, regresa el gran tirano, después de ocho años desde su derrota. Y honestamente, sentía que en algún punto iba a volver, pero no tan repentinamente. Sabemos que el poder y las armas doradas van a regresar, así que tengo la teoría de que las armas no perdieron el poder del todo. Y simplemente se tiene que esperar un tiempo a que se recarguen, por lo que las guardaron en la Torre Borg. Pero el gran tirano, de algún modo, las va a robar y va a invertir los poderes para que en vez de que se construyan, puedan destruir. Lo cual sería algo muy interesante, ya que podríamos ver a los ninjas enfrentándose a los villanos con las armas de ellos mismos. También tenemos el regreso de, pues, algunos villanos. Y, pues, no es nada del otro mundo. Posiblemente es lo que, pues, es lo más probable es que hayan escapado. Mystery haya sido rearmado, pues, sus restos no fueron del todo destruidos. Simplemente se desarmó. Luego sigue Harumi, que es un caso especial, pues, hay dos opciones. O seguías viva después del derrumbe, lo cual se me hace muy poco probable. O es la misma que vimos en Primer Imperio, pues, al final supimos que los NPCs podrían salir ya del mundo virtual al mundo físico. Y esto me lleva a mi siguiente teoría, y es que el gran tirano tiene que volver, por lo que creo que estará unido a Zane, pues, él lo derrotó y logró entrar a su red o al núcleo que tiene de energía, el cual podría salir y usar ese mismo núcleo para tomar fuerza, pues, sabemos que es una energía única e ilimitada. Aparte de las armas, tenemos el propio poder dorado, el cual no tengo la más mínima idea de cómo Lloyd lo va a recuperar, o al menos que esté igualmente conectado a las armas doradas, con el cual van a conseguir un poder muy, muy poderoso, con el que tienen los trajes nuevos con alas doradas de las filtraciones. Y si todos los ninjas se juntan, se fusionan en un Ultra Dragón Dorado gigantesco, igualmente aparecen las filtraciones, el cual va a tener cabezas que tendrán rasgos característicos de las ninjas, como las pecas de Jay o la cicatriz de Kai. Y bueno, creo que esto es todo sobre las filtraciones y algunas de las teorías de la temporada 16, el cual de algunas estoy más o menos seguro de qué van a pasar, y otras creo que ya son algo rebuscadas. Así que dime qué opinas en los comentarios, o también si tienes tus propias teorías, igual dílas. Así que ¡Adiós!